¿Por qué hay una escalera en el baño? ¿Por qué? ¡Wey! Sí, efectivamente, es decorativa, pero si no la quieres tener, no te la renta... Es como cuando yo fui a... y yo iba a ir a rentar un departamento que me lo dejaban bien caro y había pura mamada por todos lados que porque era vintage. ¡Wey! ¡Esto... imagínate el papel allá! ¡A ver! ¡Ay! ¡No, güey! ¡Te tienes que parar todo sucio a voltearte y a bajar el papel! ¡Hola, culiga! ¡Y luego tiene ventana al baño, güey! ¡Tiene ventana! ¡Ventana! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?